En la review de hoy, la A430 Pro RGB más UVA, lo más top de WicAqua. Quédate hasta el final y conoce todos los detalles. Empezamos. En la review de hoy, la A430 Pro RGB más UVA. Voy a hacer un unboxing para que vean qué es lo que incluye. Primero que nada está el manual, léanlo siempre antes de comenzar a usar el equipo. Y aquí tenemos la pantalla, que como puede notar, pues está enorme. Por lo que veo, tiene un aspecto muy similar a los modelos Titan y Solar RGB de UNS y de ADA. Es apta para acuerdos de 45 a 60 centímetros de longitud y para unos 50 a 60 centímetros de altura sin ningún problema. Más adelante veremos el porqué. En general me parece que tiene una estética muy imponente y a mi gusto está buenísima. Esto de aquí son los Shades, que a diferencia de los otros modelos, estos sí tienen reflejante como tipo espejo. Como en todas las lámparas, los Shades no vienen incluidos, sino que se venden por separado. Solo que como yo pedí ambas cosas, pues me las enviaron juntas. Y finalmente tenemos su fuente de poder y una llave Alem que nos servirá para poder ajustarla. Y básicamente eso es todo lo que viene. Para la instalación vas a necesitar los stands, que lamentablemente tampoco vienen incluidos. Esos de aquí son el modelo DJL16. En realidad no necesitas como tal los stands de Wicacqua. En Aliexpress puedes conseguirte otros muy similares a un costo mucho más bajo. O lo que puedes hacer es colgar la lámpara del techo o hacerte tu propio stand, como gustes. Eso ya va a depender de cada uno de ustedes. Una vez que tenemos los stands armados, simplemente los instalamos en el acuario. La forma en la que se instalan es exactamente igual a la de los otros modelos. Para colgar la pantalla solo hay que pasar el cable por este tubo de equip. Con la llave Alem quitamos el candado primero y pasamos todo el cable haciendo un push en el tubo en la parte de abajo. Para que se deslice y soltamos para que se atore según la altura que nosotros querramos darle. Después ya solo volvemos a poner el candado, si quieres, si no lo puedes dejar así. Y enrollamos el cable excedente. Y eso sería todo. La instalación es así de sencilla. Prácticamente ya tenemos todo listo para comenzar a usarla. Ahora sí amigos acuaristas, por lo que realmente están aquí. La medida del par. Para esta prueba voy a tomar como referencia el preset red e iré probando con diferentes intensidades. Vamos a empezar con un 33% de potencia y vamos a medir en diferentes zonas del acuario para ver que intensidad de luz nos arroja. Recuerden que a partir de los 60 micromoles de par ya se consideraría luz alta. Así que bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Y bueno, después de ver que incluso con una potencia relativamente baja tuvimos un nivel de luz entre media y alta, ahora vamos a subirle lo doble, hasta un 66% y vamos a repetir la medición haciendo exactamente el mismo recorrido. Finalmente subimos la potencia al máximo, que en este caso es el 97%, y simplemente veamos lo potente que llega a ser esta lámpara. De verdad es que es un monstruo de pantalla en cuanto a cantidad de luz, lo que le hace una muy buena opción, sobre todo para esos acuarios altos que requieren de buena penetración de luz en la columna de agua. ¡Gracias! Vean, estos son los presets o los modos preestablecidos que trae, son dos en total y todos están a la máxima potencia. Fíjense como todos dan una luz par muy intensa, si no alcanzan a ver pueden hacerle suma a la imagen. Para urnas como la mía no podría usarla al 100%, obviamente ya que sería demasiada luz y haría que el acuario fuese un poco más difícil de controlar, así que yo tengo que mantenerla a un porcentaje más bajo. En mi caso específico la lámpara opera un 45% con mi configuración personalizada, lo que me da una intensidad par de entre 100 y 130, lo cual es algo más manejable a mi gusto. Como últimas consideraciones y a modo de truco para mejorar la eficiencia en relación par watts, si tienen un acuario de dimensiones similares al mío no cuelguen la pantalla tan alto, ya que eso hará que necesiten más potencia y por ende mayor consumo eléctrico para alcanzar un nivel de par que podrían conseguir con menos potencia si reducimos la altura de la pantalla. Creo que a unos 22 centímetros desde la superficie del agua, que esa como lo tengo yo actualmente, ya nos da un buen rango de bajo porcentaje de potencia para poder usar que está entre el 40 y el 45%. Ya con esto mantenemos al mismo tiempo una intensidad de luz más que suficiente. Pero bueno, es solamente una sugerencia. Ahora sí que en esos acuarios, ustedes son los que mandan. Amigos acuaristas, si les ha gustado este review no olviden dejar su pulgar arriba, dejar un comentario y suscribirse a mi canal para que youtube les avise cuando suba nuevo contenido. Ya por último, síganme en mis redes sociales, tienen los links en la descripción. Por mí eso ha sido todo, les agradezco enormemente la visita, les mando un saludo y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!